Ah, esa parte que está aquí a solita es porque el mar entra. Sí, uy, qué sé, eso tan lindo. Mi gente, mi people, hola, soy Anso. Hola amigos, ¿qué más? ¿Qué hacen? Nuevo video, Anso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mis peopleines, entonces hoy vamos a ver el Hotel Escaret, porque nos están pidiendo hace rato este video. Aquí les dejamos un videito que hicimos hace poquito de la Ribera Maya, que nos encantó. Del hotel, ¿cuál es? ¿Yucatán? Bueno, otro hotel, pero una locura. El caso es que nos dijeron, si este les encantó, reaccionen a Escaret, que ese les va a requetefascinar. Entonces vamos a ver qué tanto tiene para ofrecer este hotel, porque el otro nos dejó así. Sí, el otro nos pareció brutal. Uy, sí. Entonces vamos a dejarles aquí, no se los olvide seguir a esta página, a Animas Look, se llama. Ese es el video que vamos a reaccionar en estos momentos. Síganos, porque de verdad que todos los videos que estamos reaccionando tienen videos muy, muy, muy chavos para seguir. Abajito queda en la descripción el link de este video oficial para que vayan y les vean también si quieren. El canal oficial. Por aquí va. Let's go. Dale, Anso. Empezamos. Es que nada más imagínate, mira esa imagen. Por lo pronto ya está en la locura y no hemos arrancado. ¿Qué es eso? Tiene como una playa artificial que rodea todo el hotel. ¿Sí viste? Espérate. ¿Esta que tú dices? No, no, espera. Ese es el mar. Ok. Pero adentro es como un... Sí, sí, sí. Sí, sí, esa parte. Sí, exacto. Ok. Mire, mire, sí ves adentro. ¿Y todo eso es un hotel? Sí. ¿En serio? El Escaret. No te creo. Me gusta. O sea, ¿de verdad? Y el mar ahí... Ahí toca tener carro o uno cómo se moviliza ahí adentro. Es que se ve muy grande. Hotel Escaret. Se ve muy loco. Mira esa piscinilla. Esa piscina. Uf, qué locura. Uy, no, 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 no. Y uno se puede acostar ahí en la piscina. No, 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 no. Que se hizo tan espectacular. Y ahí viene ese día y está el mar. Uf, lo que te estaba diciendo. Mira, caí y ahí con vista el mar. Uy, no, 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 no. Uf, qué belleza. Tengo piedra. Porque estamos viendo videos tan bonitos sin plata. O sea... No importa, no importa. No importa. Paramos por otro lado, cuando nos llevan estos amigos. Ahí pasaron como un... Uf, es demasiado grande. Grande, el hotel se ve grande. Y el hotel no se ve... Uf, mira ese mar. O sea... No, no, no. Uy, mira, mira, mira las olas. Uf. Ah, esa parte que está aquí a solita es porque el mar entra. Sí. Uy, qué sé. Eso tan lindo. El barco allá al fondo. No, 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 no. La playa. Pero tiene playa porque eso está muy rocoso ahí para meterse. Yo me meto a cualquier lado. No, eso es peligroso ahí. No. ¿Será que es peligroso? No, de verdad. Será que sí. No. Yo les tengo una historia. Hace unos años mi mamá... Fuimos que mi mamá al mar y había una parte rocosa. Y después de hacer la parte rocosa y las olas así, ese estilo, la estaban golpeando duro y casi que me tocó meterme a mí. Claro, la golpeé. A poner el pecho ahí para... A poner mi cuerpo para que fuera una de estas. Y yo me raspeé todo y se le todo... Un puricito. Roto. Pero salvaste a mi madre. Y era una bobada, pero era así. Entonces es peligroso. El hotel se ve bien. O sea, ¿el paisaje? Sí, exacto. Ahora quiero mirar es por dentro, porque acuérdate que el otro nos dejó encantados, pero también tenía la piscina del otro también estaba... Esa florecita súper naranja. Linda. ¿Eso qué es? Es como una... No sé. ¿Otra piscina? ¿Otra vaina? ¿Qué es eso? Ese es como... No. Esa vaina tú no tendrías que salir de ahí nunca. O sea... Es, pero tiene como el mismo... No sé. Esa es de... O sea, eso pega... Como que el mar entra y hace como una especie de río. ¿O será un lago? ¿Qué es eso? ¿Es del mismo mar o es piscina? ¿Es agua... O es agua... Artificial. Sí. Pero sí. Esto que estoy viendo está... De lujo. Ok. Están remando ahí, nadando ahí. Oh, eso está muy ganador. ¿Y qué? Si no se cae, pues imagino que el agua está bien, ¿cierto? Oye, sí, ¿no? Si no se cae, pues vuelve y sube a seguir. Voy a hacer ese recorrido así, ese es muy bacano. Muy chévere. Muy chida. Muy chida. El Hotel Scarlet. Esta parte que estamos viendo... Que está la parte de la playa, de las piscinas, de este cosito... De 10 puntos. Dios, ¿por qué no me tragas y me escupes allá? ¿En serio? Mira eso. Estamos tan lejos, amor. Muy bonito. Muy bonito. Nah, qué cosa tan espectacular. Los pececitos. O sea, ahí esa parte no la entendí. Como que es el mismo lugar y tiene vida abajo. Sí, parecido. O sea, yo pensé que era así lo que decíamos, como una piscina de pronto algo artificial. Pero tiene vida eso allá adentro. Pero igual esperemos, no sé que estamos viendo. ¿Qué? Para ver si es eso. Habrán cocodrilos, tiburones. ¿Qué hay en esas aguas? Espectacular. No, no, no. Esto es una maravilla. No, puede estar metido ahí y estar relajado. No, debe ser una vaina. Todo el día ahí va a estar fresco. Pero dime que, o sea, yo sé que uno iría a descansar, pero ¿tú crees que uno iría a descansar viendo todo lo que hay que hacer allá? No, pues a pasear, a montarse y... Llega más mamado a la casa. A cuanto lugar haya. O sea, cascaditas, está supremamente bonita. Cascaditas. Uy, no. Uy, no, 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 no. Y no es tan hondo, porque creo que ellos van caminando ahí. No, no, porque mira que ahí están, sí. ¿O van caminando? No, no, porque si eran caminando, que siquiera están andando. Además, porque él estaba aquí y la cámara la tenía así, entonces no, no que estuviera flotando. Y aquí van como unas barcasas. Pero si te das cuenta, casi todo el hotel está cubierto en agua. Sí, está todo rodeado en agua. Sí. Y aquí son como unas barcasitas. Ahí van entonces como unas barcasas, así, que va por el hotel. Pero tampoco es obviamente hondo, mira, es bastante... Sí, sí, es... No sé cuánto tendrá de profundo ahí. ¿60 centímetros? Hoy se dice que estaba abierto el puente ese de... Se abrió. Mirá, 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 mirá. Ah, ese es el mismo puente, si se abre. Debe abrirse porque van para allá. Uff. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 Sí, qué bonito. Ahí, ahí de todo, mirá, 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 mirá. Ahí de todo. Uf. O sea, pero uno que... ¿Cuánto tienen que ir a pasear allá? ¿Un mes para poder ver todo eso? Y esas barquitas son grandes, yo pensé que eran más pequeñas. Es espectacular. De ahí el recorrido. Thank you, brah. Gracias, amigo. Por el viajecito. O sea, yo pensé que eran carros y no, 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 no. Tienen que tener son barcas. Mira, mira esas piscinas. No se cuente. Restaurante expial. Ah, ese es el que se ve así cuando estaba mirando el hotel, que se ve así y no subía así. Ah, sí, señor. Oye, sí, sí, porque estaba dando vuelta. Míralo, míralo, desde arriba. Sí. Y tienen como una vista desde arriba general de todo el hotel. Qué cosa más hermosa. Entrando en la noche, el mar a este lado. Uy. Impresionante cómo se ve este hotel, amigos. De verdad, impresionante. Qué envidia no estar allá, de verdad. ¿Sí es? Por eso te dije que la tierra nos trague así un poquito y nos bote allá de la nada así. Pero con platica, ¿no? Muy bien. Voy a tener que estar allá y sin tener con qué pagar. Mira, esa cosa también. Es que buenas reciben pesos colombianos. No, amigo, dólares. Amigos, qué gran video nos acabamos de echar la cara. Qué impresionante, qué locura, qué belleza de video. Qué nota, qué gran hotel. Y entonces, ¿te quedas con esto o con el otro? Y no sé, ahí yo los dejo, amigos, no sé. Bueno, pero sí les digo que de razón quieren que reaccionáramos a este porque, uff. Aunque el otro también me pareció brutal. Aquí se los dejamos el video para que alguien lo mire. Pero siento que hay una diferencia grande en los dos hoteles. ¿Qué? Que el otro era más pareja. Sí, exacto. Si te hice cuenta, era más de pasar la noche juntos. Incluso tenía la parte de la discoteca para dejar allá, no sé qué. Si tú te hice cuenta, aquí nos mostraron un tema más familiar. Eso tiene razón. Un panorama más. Los paisajes se dan espectaculares donde tú puedes caminar con tus hijos, con dos chiquitos. ¿Sí me hago entender? Este es un poco más familiar a como yo lo estoy viendo, como lo mostraron. Porque aquí no nos mostraron nada de bares ni nada. Supongo que obviamente tendrá. Pero sus fuertes es la parte exterior. Mientras que los fuertes de la Maya Rivera, del que vimos del hotel. De la Maya Rivera, del que vimos del hotel. Del que vimos del Yucatán. Sí, era más que tenía spa, que tenía gimnasio. Todas las cosas que nos hacen pareja nomás. ¿Sí? Que tenía para ir a tomar, rumbeadero, ya. Entonces, de pronto yo creo que ahí es donde está la diferencia. ¿Son diferentes de hoteles? Igual solamente nos mostraron las partes de afuera en este video. Exacto. Y nos vemos las partes de adentro. ¿Qué tal? Bueno. Pero. Vendrá la segunda parte de este video. Y cómo es por dentro de este hotel. Pero así lo que vimos de mil puntos. Gracias amigos por vernos. Redes sociales por acá. Canal secundario. Mañana Anzo ya lo prometió en el video anterior, pero vamos a volver a repítelo. El video anterior, ya Anzo lo dijo. El de que estando Ronaldo, que hicimos ese video, para que lo vean. Anzo dijo esto. Anzo dijo... Tú sí. Que las tenemos para mañana. Ya definitivamente sabemos que vamos a reaccionar. Así que lo que tanto estaban esperando por quien tanto pedían, ya lo vamos a tener mañana en el otro canal. Para que nos sigan aquí. Y estén pendientes porque mañana llega video para ese canal. Ya saben amigos. Va a estar muy chévere. Video para ese canal mañana. Entonces preparados. Y no olviden en este canal seguirnos y campanita. Y en este también seguirnos y campanita. Y likes y comentarios y todo lo que quieren. Amigos, estamos hablando. Se les quiere mucho. Chao. 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 Chao.